Después de que Samuel Colt invirtiera todo su capital en vender su primer revólver, el Colt Patterson, quebró en 1842. Pero cuando se desata la guerra entre Estados Unidos y México en 1846, el ejército norteamericano necesita nuevas letales armas. Es cuando el capitán Sam Walker, gran admirador del revólver de Colt, el modelo Patterson, sugiere unos grandes cambios en el arma, y por supuesto, Colt los acepta de inmediato. Así nace el legendario Colt Walker, el revólver más potente durante 90 años, de 1847 hasta 1935, que salió el 357 Magnum, famoso calibre actual. Un auténtico cañón de mano, casi tan potente como un fusil de la época. Este gran arma era del calibre 44, con un peso de más de 2 kilos y un cañón de 23 centímetros. Recordemos que los cañones de las carabinas de la época medían algo más de 40 centímetros. Este revólver podía hacer blanco a 90 metros, gracias a su cañón, y potencia. Los revólveres actuales tienen un alcance efectivo de unos 50 metros. Tan era su envergadura que se llevaba en una funda en la silla de montar, ya que llevarlo en la cintura era demasiado incómodo, dado a su peso y a su gran tamaño. Solo se fabricó un lote de unos 1.100 ejemplares, y se utilizó en la guerra contra México, y por algunos oficiales durante la guerra civil estadounidense. Era un revólver extremadamente potente y preciso. Abatía con la misma facilidad a un soldado que a su caballo. Pero tenía algún inconveniente. Era un revólver de bancarga, así que lento de recargar. Era muy pesado y con un gran retroceso, y a veces se antojaba incómodo de utilizar. Y como fue uno de los primeros revólveres en el mercado civil y militar, los usuarios no hacían buen uso de él. Cargaban excesivamente de pólvora las recámaras, y en consecuencia ocasionaba roturas en el tambor, o disparos múltiples que destrozaban el revólver. También, un defecto del diseño hacía que se soltara la palanca de carga, tras una sucesión de disparos. Algo que en ocasiones obstruía el tambor del revólver y tenías que recolocarla. Aunque tuvo una escasa producción, es una de las armas con mayor fama del lejano oeste. Gracias a su peculiar potencia y apariencia, y gracias a la literatura, el cine y los videojuegos. Podemos verla representada en videojuegos como Fearful of Dollars o Call of Juarez. Y en el mundo del cine también, Clint Eastwood usó un par de walkers en el fuera de la ley. En definitiva, un arma de leyenda que solo los vaqueros con las muñecas más robustas podrían usarlo.